Entonces, vamos a ir entre el hilo capsularis y la cápsula, buscando llegar al obturador externo. Entonces, el obturador externo va a ser una gran referencia donde las fibras van a ser transversales y la idea es irnos por encima de él para evitar lesionar la glútea, la arteria circuncada femoral medial. Entonces, irnos por encima de él para llegar a ubicar el isquión. Entonces, en el abordaje descrito por Kant dice que cuando uno tiene acá este intervalo, pues uno puede llegar a colocar unas tijeras, pero pues actualmente no se recomienda, sino pues una disección roma con un cop para llegar a nivel del isquión. Entonces, este es el reparo que les mencionaba del obturador, donde se encuentra la arteria circunfleja femoral medial y acá se encuentra el cuadrado. Entonces, un reparo va a ser muy importante a este nivel de conservarlo para no ir lesionar esta arteria que sabemos que es la principal nutrición para la cabeza femoral. Entonces, esta es una vista posterior de toda la cabeza femoral. Entonces, tenemos que la arteria circunfleja femoral va a estar anterior al cuadrado femoral y va a estar posterior al obturador externo. Y ya después de sobrepasar este obturador externo, pues ya se va a ir intercapsular y se va a terminar la irrigación. Y pues acá en la imagen clínica se ve pues también muy claramente. Entonces, acá está el trucánter mayor cuadrado femoral y acá vendría la arteria circunfleja femoral medial donde pues ya pasa por encima del obturador externo, pues ya para hacerse pasar a intracapsular después. Entonces, tendríamos esta exposición. Entonces, hacia lateral, pues ya todo tensor de la fascia lata, pues los glúteos y hacia medial. Algunos recomiendan o se puede hacer la osteotomía a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Si usted la va a hacer, una recomendación es marcar con una broca donde iría el tornillo. Y esto le va a facilitar mucho la reducción. Y este rechazo, al rechazar esta, hacer esta estotomía, si no la hace, también se puede desinsertar el ligamento ilícinal y después también se puede reinsertar con unos anclajes. El caso es que la rechazamos y al rechazar esta estructura nos va a permitir proteger tanto el nervio femorocutáneo lateral y pues como todo el paquete femoral. Y acá está, en la parte de abajo, la idea es, como les decía, irse entre iliocapsularis y entre la cápsula articular. Entonces, uno como que se apoya en el cuello y busca una disección roma hasta buscar la tuberosidad isquiática por debajo del acetábulo. Entonces, ya logramos una exposición, ya logramos palpar a nivel del surco infracotiloideón. Acá, entonces empezamos a buscar el, ubicar el cincel. El cincel usualmente es el que está angulado en los 30, 45 grados. Y la recomendación, la literatura dice que el corte, unos dicen que es a un centímetro, otro a cuatro milímetros. Entonces, creo que la idea es que quede lo más cercano, pues al acetábulo, obviamente sin irse a entrar a, pues a, a intraarticular claveza. Entonces, hacemos el corte, usualmente este cincel es de unos de 20 a 25 milímetros. Y usualmente escojan el más ancho, de tal forma que cuando uno vaya a hacer el corte, pues sea un corte que abarque bastante, pues, lugar y usualmente este corte se hace primero hacia medial y después hacia lateral, pues porque hacia lateral es, pues va a tener riesgo de lesionar el ciático. Entonces, el corte más o menos es a este nivel. Entonces, uno ingresa el cincel y acá el paso donde toda la literatura habla que es, que este cincel va a ir apuntando a nivel del hombro contralateral. Entonces, ese cincel y, pues, ese cincel, si se va a dar puerta, acá se ve cómo iría apuntando a nivel de la espina isquiática. Entonces, pues, lo recomendado es hacer usualmente dos cortes y el corte lateral tenga cuidado con el ciático y ese ciático, pues, va a estar protegido por los rotadores externos. Entonces, acá está, igual, de igual forma acá les quiero mostrar. Entonces, el corte iría por acá, pero acá, cuando hagamos el corte lateral, que recordemos que este es el primer corte de la osteotomía y es el corte incompleto que después lo determina, que el riesgo está a nivel del ciático, a este nivel. Entonces, es importante, este es un lugar, pues, bastante ciego, entonces es importante guiarse también con la fluoroscopia. Y acá es importante tener las adecuadas proyecciones porque la idea es tener un adecuado perfil del cincel, porque es tener un adecuado, porque si tenemos un, el cincel lo vamos a ver oblico, probablemente el corte no va a ver oblico. Cuando vamos a unir las osteotomías, no nos van a coincidir y entonces acá vamos a empezar a tener los problemas. Entonces, hacemos este corte y ya. Ahora, la osteotomía a nivel de la rama pública. Entonces, acá, es importante que cuando vayamos a hacer esta bordada y esa disección, hacer una flexión de la cadera, eso, pues, va a relajar, pues, los flexores y nos va a permitir abordar más fácil la rama hidropúbica y la idea es ubicar la eminencia hilopectina. Entonces, acá nos vamos a ir 1 a 1.5 centímetros medial a esto. Es importante en la disección de esto tener cuidado con la arteria colón amortis, ¿verdad? Y, pues, también los, pues, todo el paquete, pues, de moral que va a estar, pues, a nivel superior y el paquete de obturatriz, donde la idea es colocar un home-man tanto arriba, abajo. Y acá es donde vamos a usar el home-man puntudo que habíamos pedido al principio, donde lo vamos a anclar a nivel de la tuberosidad del pubis para lograr una mejor exposición. Entonces, el corte, a este nivel, el corte se hace empezando de superior a inferior y de lateral a medial y va a estar inclinado a 45 grados. Entonces, y ya después de hacer este corte o antes recomiendan en la disección liberar el ligamento iliopectino para cuando, pues, va a ser la osteotomía, pues, este ligamento nos permite una adecuada, pues, si está liberado nos va a permitir una adecuada movilización de nuestra osteotomía. Entonces, acá también uno creería que es un corte, pues, fácil, pero, pues, tiene, pues, como sus riesgos vasculares acá. Entonces, también la importancia de ubicar la nivel del fluoroscopio, pues, en el fluoroscopio, los que les mencionaba previamente, tener un adecuado, pues, perfil, una adecuada imagen donde veamos el osteotomo en su máximo, pues, perfil. Y acá este corte si lo hacemos completo, entonces, hacemos la osteotomía completa a este nivel. Y acá, pues, mostrando el riesgo del paquete del obturador que les señalo en este campo. Entonces, ya nos vamos a nuestra tercera osteotomía, que es la osteotomía supracetabular. Entonces, acá la descripción de Gantz, ellos al principio desinsertaban todo el tensor de la fascia lata. Sin embargo, ellos hacen publicaciones después donde dicen que ya no es necesario, que solo es necesario disecar por donde vaya a realizarse el corte. Entonces, vamos a buscar un punto medio entre la espina y la acantela superior, la espina y la acantela inferior, y va a ser el punto medio preferible que queda un poco más superior que inferior. Entonces, iniciamos el corte. Y acá, antes de iniciar el corte, se me olvidó decirles, vamos a marcar, ya sea con abroca o con electrocauterio, vamos a ubicar un punto que se va a encontrar más o menos a 2.5, a 3 centímetros de la articulación sacroiliaca, o a 1 centímetro de la línea indominada, y el corte va a ser totalmente como perpendicular al eje del alerón ilíaco. Entonces, acá vamos a, pues, hacemos nuestro corte. Acá, pues, se puede hacer con cierre oscilante o con el estótomo, pues, el estómago recto. Y acá, ya la idea es como cambiar el estótomo, porque acá el siguiente paso es irnos en dirección a la espina isquiática, respetando un centímetro del anillo pélvico verdadero, un centímetro para no ir a comprometer la columna posterior. Y acá recomienda que este ángulo que se forma acá sea de 120 grados. Entonces, hacemos el corte y ya iríamos al último corte donde vamos a unir nuestras osteotomías. Entonces, acá nos vamos a ayudar de un separador de láminas y nos vamos a ayudar también de un chance. La recomendación de este chance, pues, además de la manipulación, háganlo que sea paralelo al corte este supracetabular. Esto le va a permitir una mejor orientación. Entonces, ya acá usamos el separador de láminas y nos vamos a ir a este nivel a completar la osteotomía, la primera osteotomía que hicimos. Entonces, la idea es que este estótomo se va a ubicar a 4 centímetros de la línea sin nominada y que este estótomo va a estar inclinado a 50 grados. ¿Y por qué va a estar inclinado a 50 grados? Porque si lo hacemos a menos, acá en la línea punteada, pues, se encuentra la acetábulo. Si lo hacemos a menos, pues, nos vamos a ir intraarticular. O sea, es un error ahí. Entonces, también, pues, ayudarnos con el intensificador y ubicarlo, pues, para terminar de completar el corte a este nivel. Entonces, ya hicimos todos nuestros cortes. Ya teníamos, ya pasamos el chance paralelo al corte supracetabular, que nos va a ayudar a orientar. Y acá la recomendación es no empezar y coger y mover todo el bloque del acetábulo porque, pues, cualquier estiga que nos haya quedado ahí, pues, podría, pues, tener una lesión de las diferentes estructuras mencionadas previamente. Ahora, la idea es, pues, mirar una adecuada orientación como queremos dejar nuestro acetábulo. Entonces, el acetábulo lo queremos dejar con un ángulo centro, lateral de 25 grados, el ángulo de tonis, que lo mencionamos previamente en la charla previa, de 0 grados, y que no haya el signo del crossover sine, es decir, que, pues, tanto no se cruce la pared anterior y posterior del acetábulo. Y después de esto, esto es, fluoroscópicamente vamos a hacer una evaluación intaquirúrgica para evaluar que no haya ningún tipo de pinzamiento y la idea es llevar la cadera en flexión de 90 a 100 grados y hacer rotación de 15 a 20 grados y evaluar que no haya ningún tipo de pinzamiento. Entonces, si tenemos estos parámetros, pues, fijamos provisionalmente con clavijas de Kirchner y para finalmente terminar ya colocando los tornillos. Este es otro parámetro que también se está mencionando bastante, que es el índice de la pared anterior y posterior. Este lo calculamos, pues, ubicamos primero el centro de giro de la cabeza y, pues, hacemos el radio de la circunferencia y ubicamos dónde estaría la pared anterior y la pared posterior. Entonces, acá les muestro un ejemplo de una cadera normal donde medimos la distancia de donde llega el radio hasta la pared anterior y de donde llega el perímetro de la cabeza hasta el centro de giro y hacemos esta división. Sería 1.1 dividido entre 2.7. Entonces, esta es la relación acá de 0.41. Y acá ven el mismo ejemplo, pero en la cadera con displace. Los valores normales se encuentran entre 0.41, 0.3, valor normal. Y lo mismo se hace para el índice, para la pared posterior y la normal pared posterior es de 0.91. Y esto tiene bastante como concordancia intra, intra observador para evaluar también cómo quedó nuestra osteotomía. Y este valor también se puede hacer previa a la cirugía pues para evaluar la displace y la cobertura de la pared anterior y posterior. Entonces, ya la fijación. Bueno, la orientación la orientación. Señora, doctor. Sí, una pregunta. Ese índice que usted acaba de mencionar o esos índices que acaba de mencionar son muy útiles para uno evaluar cómo le quedó la osteotomía después de tomar una radiografía bien tomada. La pregunta es, ¿cuáles son realmente los parámetros intraoperatorios para uno tener claro que tiene una reducción más o menos apropiada? Sí, señor. Esto, doctor. Entonces, un tonis mínimo de 0 grados, un ángulo centro lateral de 25 grados y que no se produzca el síndrome de cross-over-sign. Y pues ahí eso, imaginológicamente, lo otro es evaluar que no haya ningún tipo de pinzamiento y eso lo hacemos con una flexión de la cadera a 90 a 100 grados y rotación interna de 15 a 20 grados. Esos son los criterios que tengan. No sé si hay otro más, doctor. No, de acuerdo. Y, pues bueno, ya nos vamos a nuestra fijación. Entonces, clásicamente la fijación está descritas con tres tornillos. Dos tornillos que van a iniciar en la cresta y que van a fijar todo el bloque del acetábulo y un tornillo que van a ser transversos. Busqué estudios clínicos. Yo solo, pues, encontré este estudio clínico donde usan dos tornillos en esta orientación como se ve en la imagen. Y acá, con esta configuración, ellos iniciaron apoyo inmediato, permitieron apoyo de 30 kilogramos, perdón, hasta los dos meses. Y, pues, ellos describen que no logran desplazamiento, que no se produce ningún desplazamiento con esta configuración a las 8 y 24 semanas. Y estudios biomecánicos. Este es un estudio, pues, donde comparan cadáveres frescos congelados, donde comparan configuración de tres tornillos. Y esta, que es la que está escrita, la clásica de GAN, donde se coloca un tornillo dirigido, o sea, dirigido hacia la espina ilíaca póster inferior. Y esta es la configuración más estable. Y, además de ese estudio, pues, biomecánico, otra cosa interesante que mostró, es que, aún así, con esta configuración, no se recomienda un apoyo inmediato de lastimidad para evitar el desplazamiento. Entonces, en los cuidados ya postoperatorios, siempre, pues, un hemograma de control. El dren, pues, la idea, pues, es no, pero si usted ve que sangró demasiado, pues, lo puede dejar, pero, pues, teoría no. Lograr una movilidad temprana, acorde al dolor, al día siguiente, al segundo día, pues, apoyados con clínica del dolor, iniciar rehabilitación temprana, restringir el apoyo por seis semanas. Se desaconseja flexión de la cadera con la rodilla extendida, pues, en las primeras semanas. Siempre, pues, una radiografía, control postoperatoria, y primero, pues, después a las seis semanas. Y después de las seis semanas, si todo, pues, todo va bien, toda una consolidación, no está en desplazamiento, pues, ya puede empezar un apoyo, pues, a descarga, y empezar más a fortalecer los abductores. Un error frecuente en el momento que vayamos a movilizar o reorientar el acetábulo, es este signo, pues, que los creen como el signo de la bisagra, no sé si tengo otro nombre. Esto coincide en que el corte no está completo y se crea este espacio y al crearse este espacio, no se va a lograr una adecuada orientación. Entonces, eso puede ser tanto abajo como en el corte, el primer corte de abajo o en el corte supracetabular. Y también, pues, si está esto, pues, no se va a lograr una adecuada centrar a la cabeza femoral de forma adecuada. Entre las complicaciones, pues, depende, pues, donde no lea, pues, están escritos hasta un 15% de complicaciones en las primeras 10 semanas después de la cirugía. Sin embargo, el 77% de las complicaciones tempranas se autorresuelven o requieren una mínima intervención. El nervio que usualmente, la neuropalce que usualmente se presenta un 4% es el nervio femorocutáneo lateral. Los problemas del área en un 5% y necesidad de reintervención temprana es un 3%, principalmente por infección profunda o migración o que se desplace nuestra osteotomía. Ya en las complicaciones tardía que más de un año, son un 24% de los pacientes. Sin embargo, el 86% no requiere ninguna reintervención. Y estas complicaciones son, digamos, osificaciones heterotópicas hasta un 20% que pueda producir algún tope o algún bloqueo en el movimiento de la cadera. Y pues ya complicaciones más severas son menos frecuentes. La unión de la columna posterior, migración del acetáulo, tornillos intraarticulares y osificación ya heterotópica. Este es un artículo donde hablábamos sobre los desenlaces. Entonces, GANS coge sus primeros pacientes operados entre 1984 y 1987 y pues quiere describir cómo les fue a estos pacientes a 20 años. Entonces, esta es una gráfica de Kaplan-Meyer donde pues muestran a 5, 10 años y a 20 años la sobrevida de esta osteotomía y a 20 años se logró una sobrevida de 60.5% que las tasas que un 38% de sus pacientes se convirtieron a artroplastia, el 1% requirió una artroesis y que usualmente el promedio fue 11 años y los resultados funcionales cuando los compara preparatorio a los 10 años y a los 20 años la escala funcional está de Merle Merle no sé cómo poste el score empeora a los 20 años comparado al principio y ellos refieren que principalmente es porque aumenta el dolor sin embargo este resultado de los 20 años comparados preparatoriamente es similar se produjo un poco más de cojera pinzamiento aumentó a los 20 años y en los grados de los arcos de movilidad disminuye un poco pues es significativo pero los arcos siguen siendo pues bastante buenos se disminuye un poco en cuanto a la flexión rotación interna y rotación externa y la abducción principalmente y este este artículo también es bastante interesante porque habla de 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 cómo se encontraba los pacientes si si se interviene un paciente con una artrosis avanzada y se le hace una pues ostotomía de GANS probablemente los desenlaces van a ser los peores también si hacemos una ostotomía de GANS en un paciente que tenga una artrosis pues que no tenga artrosis o que tenga un tonis uno los resultados pues van a ser satisfactorios entonces acá vemos como entre mayor artrosis en el momento de hacer la ostotomía pues el riesgo de falla pues va a aumentar y entre los predictores de malos desenlaces se encontró principalmente que el paciente que tuviese mayores de 30 años que tenga escalas funcionales malas en esa escala menor de 14 que tenga pinzamientos y que tenga artrosis 2 o más y que tenga un índice de destrucción más del 20% y esto era todo lo que tenía para hoy muchas gracias luciano ¿puedo hacer un comentario Cris? por supuesto a mí me parece muy importante la última diapositiva que acaba de mostrar Luciano en la que habló de los factores de mal pronóstico y quisiera que por favor se devolviera a esa diapositiva para que todos la recordaran porque digamos que hay una idea con la que crecieron nuestros profesores y nos la transmitieron a todos nosotros y es que uno debería hacer cualquier cosa para no hacer un reemplazo en un paciente joven y resulta que los reemplazos en los pacientes jóvenes hoy en día funcionan muy bien tienen muy buenos resultados eso que los médicos que no se dedican los ortopedistas que no se dedican a hacer reemplazos le dicen a los pacientes si es que un reemplazo en un paciente joven dura 10 años eso no es cierto los pacientes lo reemplazan los pacientes jóvenes desmejoran su sobrevida un poco pero realmente son sobrevidas bastante buenas son sobrevidas que están por encima de 90% a 10 años entonces con esa idea preconcebida de que hay que hacer cualquier cosa para no hacer un reemplazo algunas escuelas de ortopedistas han extendido las indicaciones de las oceotomías periocetabulares y esto no es una cirugía un GANS no es una cirugía técnicamente fácil un GANS no es una cirugía sin riesgos y hacer un reemplazo después sobre una oceotomía de GANS es una muchas veces técnicamente no es fácil hay veces que es sencillo hay veces que no tanto sobre todo cuando hubo complicaciones entonces mi sugerencia es recordar estas indicaciones piensen que este paciente que le están describiendo en esta diapositiva es el paciente que va bien cuando uno se sale de ahí empieza a jugar en el terreno de lo desconocido y yo personalmente creo que uno debería moverse a un reemplazo aun si el paciente es joven cuando uno se sale de estos criterios de buen pronóstico no sé si Daniel Monsalvo está conectado o si Cristina tiene un comentario al respecto creo que no está conectado pero si estoy totalmente de acuerdo con usted esta cirugía mal hecha puede tener unas complicaciones terribles a la hora de convertirla en un reemplazo entonces realmente uno si se debería apegar a las indicaciones estrictas y escoger muy bien el paciente el que le va a hacer el GANS yo tengo otro comentario es en relación con el riesgo que mencionó que mencionó Luciano de lesión del nervio femorocotáneo Luciano usted mencionó 4% o yo oí mal si señor la cosa es que pues este riesgo también de muchas formas es neuropraxia que realmente tiene se autorresuelve y pues por ahí también las estrategias para evitarlo ¿no? pues si nosotros publicamos en el año 2000 cuando yo era residente se publicó publicamos en la revista de la sociedad colombiana de ortopedia el la curva de aprendizaje de alguna forma que habíamos tenido en el hospital San Ignacio con uno de nuestros profesores y el riesgo nuestro si no si mal no recuerdo la cifra de neuropraxia del nervio femorocotáneo era 50% en ese entonces 50% y cuando nosotros y cuando nosotros no, no hacíamos oseotomía de la espina y cuando revisamos la literatura que salió publicada en el mismo año si ustedes se fijan en clinical orthopedics and related research hay un artículo un artículo no un un número completo dedicado a oseotomía perisotabular que está tal vez es junio del año 2000 si no estoy mal junio del 2000 ellos publican series de casos de muchas personas en un solo en una sola revista y y yo recuerdo que no recuerdo haber visto a nadie que reportara menos de 30% en ese momento estamos hablando hace 20 años entonces es estoy seguro que ese 4% que usted menciona usted lo encontró en algún lado y estoy seguro que lo encontró en algún lado de alguien que tiene experiencia haciéndolo pero quería resaltarles que el riesgo de de neuropraxia del femorocotáneo puede ser más alto que el 4% gracias bueno muy bien muchas gracias Luciano ¿con qué tema seguimos la otra semana? eh el tema sería acá en la lista dice eh dice de pinzamiento pinzamiento doctora pinzamiento formado de tabular imágenes perfecto perfecto bueno listo muy bien muchas gracias buen día para todos si hay alguien que quede ahí todo bien no 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 Gracias.